¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Gente, no hagan caso a estas cosas. Sinceramente, el señor ya está en sus últimos años de vida. La muchacha va de salida ya de la radio y nosotros somos los que vamos avanzando. Ok, bueno, nosotros somos tres gruperos y el de esa canción... ¡Es una canción! Si te quedó, pues ni modo, ¿verdad, señor Félix? Mira, Camilo, te quiero decir una gran verdad. O sea, como no sea por las banqueteadas, ¿qué haces las banqueteadas? Haces banqueteadas cuando... Cuando se hace un grupo musical que vas pasando por la calle y de repente se te acerca un sombrero y te dice ¡Venga, venga, vamos a grabar! Y no sé qué. Y vamos para tres gruperos. Ese es el Camilo. El Camilo hace las banqueteadas de tres gruperos a las cuatro de la mañana y a las cuatro de la tarde. Como no sea por las banqueteadas, tú te íbamos a cantar la siguiente canción. Una, dos, tres. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra la Camila, dice! ¡Un saludo para Camila! Oye, ya hablando de otras cosas importantes, le recordamos la página oficial de Tres Grupero. No le... El jueves vamos a tenerte en entrevista directamente en las banqueteadas de Camilo Torres. No le cambien, Tres Grupero oficial por las redes sociales. Señor Félix. Oigan, muchachos, vamos a hablar de moda. Vamos a ser los policías de la moda. ¿Qué les parecieron los copetazos de los muchachos de la nueva ola? Onda, de la nueva ola. Era, era. Yo dije, ni ola, ni onda, ni nada. Lo que pasa es que están en la onda los muchachos de la nueva era con su copete. Y yo se lo di. Pero me encantan los copetazos del Beast Presley, ¿te acuerdas quién? Así es, y ahora lo están metiendo a este género grupero. Pero los copetazos eran como en la época de los cuarentas. Pero, ¿por qué está ahorita? No, los morros se les ve suave, los morros tienen mucha imagen, los morros cantan bien, cantan bonito, tienen imagen. Son muchachos finos, son muchachos finos, con bien. Uno de ellos es gringo, chacha, te arregla papel. Así es, de Phoenix. Podría ser su madre. Pero no lo soy. Ok, señor, no me dejan hablar. Nosotros somos tres grupero. Síganme en las banqueteadas, porque ellos se adueñan del programa. Les recuerdo, es el dueño del programa, casi 20 años. Uno, dos, tres. De lunes a viernes, no le cambien. Tres grupero, a las tres y media, canal cuatro de la tarde. Nosotros somos tres grupero. Camilo Torres, ellos quedaron en el pasado.